Autoridades de CorpoELEC confirmaron que esta mañana explotó un transformador de 24,5 kilovatios en la planta Ramón Laguna del estado Zulia. El estallido dejó sin electricidad varios sectores de Maracaibo, afectando unas 15 mil personas. El subcomisionado de distribución y comercialización, Joel Acevedo, y el coordinador del estado mayor eléctrico, Alberto Méndez, informaron que la situación ya está controlada y que restablecerán el servicio en las próximas tres horas. Bomberos de Maracaibo apoyaron en las labores de extinción de las llamas y el refrescamiento de las instalaciones para evitar una reacción de cadena.